La cámara me hace ver los detalles bellos de la vida porque estoy enfocando solamente en lo que quiero tomar y no todo. Es como una visión previa de lo que quiero y la cámara me lleva a eso. Entonces funciona de dos maneras al final. Creo que la progresión y la evolución del fotógrafo al final regresas a las raíces para poder hacer cosas mucho más importantes. Y ahora he aprendido a lo largo de los siete años que vengo haciendo arte que la primera siempre es la más importante. Me ha tomado siete años, no sé por qué, pero bueno. La cosa es que cuando yo veo las fotos y las hago en realidad, si la foto no me produce algo por dentro, si no me da piel de gallina o no me hace moverme por dentro, no está bien el color. Y creo que el momento que se mueve digo ya, eso está bien. Y así es, simplemente porque eso es lo que sentía en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!